La empresa Aguacán es una ecocida y verdugo de las familias, pues el activista social Marciano Toledo Sánchez reveló que en breve se darán a conocer pruebas de niños y adultos víctimas de tifuidea a causa de las aguas negras que dicho corporativo vierte sin control a diestra y siniestra y bajo la complacencia de las autoridades. No solamente está afectando a Playa del Carmen, sino también está afectando a Cancún, están contaminando, que sirven tantos millones de pesos, cuidados a la basura, en drenaje, en cuidar el arrecife mesoamericano, donde hay un tratado internacional entre Belice, Honduras y México. Y donde se está, hay un blanqueamiento temporal, es donde todo lo del excremento sale en las playas, en donde hay una afectación ya muy severa, que ustedes van a ver en estos días, donde hay unos documentales, donde los niños se están enfermando, tienen tifuidea, porque hay bacterias que se han determinado dentro de las aguas estas negras, es el Echerecha coli, y están afectando grave, grave, gravemente la salud de estas familias. Reveló una serie de irregularidades que la empresa está cometiendo desde hace mucho tiempo y que ya fue denunciado, sin embargo, hasta la fecha no se ha procedido en consecuencia. Aguacán es una empresa, aparte de ser una empresa ratera, ecocida, que le vende agua a la gente, aire por agua, y el agua como si fuera embotellada, y cobra IVA sin dar recibos, y cobra servicios sin darlos. Aguacán es una empresa que se ha dedicado a depredar, pero sobre todo el ecocidio que está cometiendo, hace unos días se vertieron las aguas negras, hace como 3, 4 meses se murieron todos los peces de unos cenotes de allá. Hay las evidencias, ahí lo pueden ver ustedes en la página del Grupo 28 de Julio, la página donde estamos nosotros señalando estas arbitrariedades. Lo que nosotros pedimos es que esta empresa se vaya del Quintana Roo. Explicó que los cárcamos de bombeo de aguas negras de Aguacán cuenta con pozos de aproximadamente 80 metros, profundidad insuficiente, que aunado a la falta del cubrimiento, colapsan constantemente, poniendo en riesgo la salud de cientos de familias y la contaminación severa al manto freático. Para Notivisión Rosy Dorado.